Música Estamos en el fuerte de San Antonio que data del año 1770 Este fuerte fue construido a base de una piedra que se llama piedra de cancagua que es la que podemos apreciar dentro de todas sus paredes Esta piedra era pegada con una mezcla que se llamaba cal y canto que consistía en cal, arena y clara de huevo pero actualmente se encuentra pegada con cemento ya que en el terremoto del 60 su construcción original fue totalmente destruida Dentro de lo que es la construcción del fuerte podemos también ubicar 7 cañones Antiguamente eran 14 debido a su construcción fueron retirados algunos de ellos Cada uno de estos pesa alrededor de una tonelada y suba las 5 kilos Un cañón de estos tenía un alcance de 1000 metros a centro, casi la mitad de la bahía El túnel que se observa en esa dirección medía alrededor de unos 200 metros y conectaba con un polvorín En ese polvorín se guardaba arma y pólvora Actualmente está clausurado ya que también en el terremoto del 60 gran parte de su construcción fue destruida y no hace mucho tiempo por un derrumbamiento de tierra colapsó una parte de él Como un dato relevante para terminar todo lo que es el relato les puedo decir que Ancud significa tierra fértil y Chiloé lugar de gaviotas También podemos ver un monolito donde se encuentra una pequeña reseña Ubicando también a Don Antonio de Quintanilla a un borde de él Tenemos un mirador y cada una de las fortalezas que podemos ver en este sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!